y ahora sí me encuentro con tobías barrios de venezuela para el mundo él es el diseñador de esta obra maestra de este restaurante de este wine bar bienvenido a la ricura muchísimas gracias de verdad sumamente contento de venezuela para el mundo y del estado trujillo gochito de corazón de montaña sumamente orgulloso de que estén acá visitándonos y de poder mostrar también este trabajo que ha sido hecho con mis manos y con todo el corazón un trabajo artístico desde las paredes los pisos en las piezas de arte las lámparas todo lo hemos creado con mucho cariño y bajo la dirección de este servidor un sueño que tuve cuando era muy pequeñito que siempre decía quiero diseñar algo y ahora lo estoy haciendo cuánto tiempo ya está en miami tobías tengo nueve años tengo nueve años saliste de trujillo no que salí de venezuela fue la primera vez que salí de venezuela y salí directo miami acá ha estado por los últimos nueve años cuando llegaste a miami siempre trabajaste en lo mismo como empezó todo este sueño de ser diseñador diseñador de interiores además un súper duro ustedes no saben porque no es el primer restaurante que hace ha hecho muchísimos restaurantes pero este de verdad me quito el sombrero está muy cool muchas gracias el reto era bastante importante porque teníamos que encontrar cómo alojar 50 personas para servirles entonces ha sido uno de los retos más interesantes que he tenido en mi carrera como diseñador pero muy agradecido muy contento ella quería que fuera industrial moderno pero a la vez es un wine bar en la ciudad de miami pero estamos muy contentos porque lo que más me gustaba era que cada vez que hacía algo con las manos las paredes por ejemplo de concreto que es una técnica bastante moderna que solamente la estoy utilizando yo como diseñador acá en miami entonces vi que había mucha aceptación por parte de ellos y comencé a crear entonces pinte el bar pinter la zona vip y todo era creación con mis manos las lámparas las instalaciones de plan para que yo soy enferma con las lámparas y ahorita los mostrar las lámparas porque estas lámparas no se quedan atrás está muy cool súper contento que te hayan gustado porque fue un invento así súper rápido al principio manejamos un presupuesto y yo veía demasiado simple aquella que podía instalar con el presupuesto originalmente uno cree algunas ideas en el papel luce muy bien pero luego cuando las instalas te das cuenta de que no funcionan entonces me fui a una tienda compré muchas mangueras de cobre y comencé a hacer el ensamblaje con estas mangueras de cobre cuando la dueña llega me dice me encanta eso son mangueras de cobre cuál es el estilo de tobías como te define yo soy un diseñador súper romántico y creo que trato de imprimir una historia de romanticismo que abrigue a las personas que hagan sentir a las personas como en casa y que cuenten una historia por ejemplo acá en este caso particular utilizamos el elemento cobre que es uno de los mejores conductores de energía entonces se trató de hacer que las paredes de concreto estuvieran como escondiendo una pared de cobre atrás de color cobre es como que si estuviesen en el fondo correcto bueno además de ser el diseñador de este local él sabe todo lo que tiene que ver con los vinos las cervezas que son a tres artesanales la comida y voy a disfrutar todos los platos que hicimos en la cocina con el chef acá ahorita con tobías vamos a empezar a deleitarnos de esta gran comida que vamos a empezar tobías cuenta un poquito aquí tenemos una combinación de único y sala que viene acompañado con tuna es bastante fresco es bastante natural es una mezcla entre la cocina francesa y la cocina griega me parece que un plato bastante interesante y lo vamos a acompañar de un lamb para tener algo de proteínas este este menú tiene algo bastante importante y es que la mayoría de los platos tienen bastante predominancia del vegetal no se mezclan tantos elementos por ejemplo en todo vemos solamente la presencia de limón aceite de oliva es bastante saludable es un bistro bar donde la gente viene a tomar vino y cerveza y es sumamente importante encontrarse alta cocina este chef totalmente porque generalmente cuando vamos a los a los a los verbal o los wine verbal la comida no es tan buena y aquí tenemos todo comida buena buen servicio buena bebida y buena compañía buena compañía la compañía la escogemos la mayoría de las mesas son diseñadas para parejas o para grupos de tres personas es bastante íntimo es un concepto bastante local la isa meli viene haciendo este trabajo por más de 20 años en el centro histórico de miami específicamente en la región norte del downtown el mundo la conoce su comida siempre es bastante orgánica es bastante fresca vamos a probar la comida vamos a probar la comida por favor que se me hace agua la boca esto es este es un plato vegano donde solamente se utiliza con en diferentes presentaciones tenemos como una harinilla de con tenemos también el cor de manera natural y utilizan queso voy a probarlo a ver qué tal señores esto es una ricura acá lo que tenemos en la misma no lo puedo cortar en hierbas y limón está súper suavecito el arroz yo no soy muy amante del arroz tiene como un toque de coco ahora por aquí vamos a probar este es el nico y sala que tiene también tuna fresca y queso fresco me encanta la combinación del tuna con el queso y tiene un huevito poche mira cuando se rompe el huevito como es wow simplemente una ricura la 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 en una combinación de vegetales frescos con vegetales cocidos en una técnica de la comida francesa lo cual le parece bastante interesante entonces es como que vienes a tomar vino vienes a pasar un pero a comer bien saludablemente al otro día te sientes bien porque además de sentirte bien con la comida te sientes bien con los vinos porque son vinos orgánicos que al día siguiente no dan ese malestar terrible ese dolor de cabeza y la ensalada que yo soy amante de las ensaladas de verdad todo a número uno felicidades todo el éxito del mundo vamos a brindar salud por la ricura y por favor todavía invito a todas las personas que nos están viendo que vengan a visitar no reservations invito a todas aquellas personas que les guste descubrir lugares nuevos en la ciudad de miami para que vengan acá se acerquen a no reservations prueben todos estos vinos orgánicos que son una carta exclusiva europea y también el delicioso menú que ha creado el chef christophe salud 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 os todos salud salud en todos